Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y en esta ocasión lo que te voy a enseñar, pues va a ser a revisar nuestras actividades en Classroom, nuestras calificaciones, nuestras notas, ¿ok? Entonces aquí en Google nosotros vamos a escribir Classroom, ¿ok? Y bueno, aquí ya nos da iniciar sesión o tal vez puede que ya lo tengas, trae un acceso directo, ¿verdad? Y una vez que iniciamos sesión ya nos lleva a las clases que ya tenemos configuradas para esta cuenta de correo electrónico, ¿no? A lo mejor tienes varias cuentas, entonces checa qué cuenta te estás metiendo y si no te has metido y es la primera vez, lo único que te va a pedir es tu correo electrónico de Gmail o tu correo institucional para ingresar y la contraseña. Ok, una vez que ya estamos dentro de nuestras clases y si no sabes cómo añadirte una clase, te voy a dejar el tutorial por aquí o en la cajita de descripción, ¿verdad? Ya estamos dentro de nuestras clases, vamos a ingresar a una para poder ver las calificaciones que tenemos. Debes de saber que ya cuando ingresamos a una tenemos el tablón, que es lo que pasa cotidianamente, las actividades que se publican, el trabajo de clase, que es a donde vamos a ir para revisar qué es lo que tenemos que entregar y la parte de las personas, que es con qué compañeros estoy tomando la clase. Además, de este lado nos aparece fecha próxima de entrega, si tenemos alguna actividad y si nos vamos a este menú, vamos a tener nuestras clases y podemos, digamos, pasar de una clase a otra para poder revisar qué es lo que tenemos. Ok, bueno, entonces vamos a esta clase y vamos a dar clic aquí en trabajo de clase. Una vez que nosotros ingresamos a trabajo de clase, podemos observar que en este caso el maestro tiene pues dos secciones, videos de clase en vivo, que son las clases que ha dado por Google Meet, ok, y luego aquí tenemos la separación que dice trimestre uno. Esto quiere decir todas las actividades que estamos haciendo durante este primer trimestre. De este lado tienes este otro menú. Si tú no quieres que te salga toda una línea, ¿verdad?, de actividades, porque a lo mejor ahorita nada más tenemos trimestre uno, pero cuando avancemos más vamos a tener más actividades. Entonces lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y solo te va a mostrar los videos de clase. O si quieres solamente ver las actividades del trimestre uno, le das clic aquí a trimestre uno y nos vamos a las actividades del trimestre uno, ok. Muy bien, entonces vamos aquí a todos los temas. Voy a revisarlo hoy por esta ocasión así. De manera rápida puedes ver qué entregaste y no. ¿Cómo? Bueno, tienes que recordar dos íconos. Este es justamente para cuando dejan cuestiones de material de revisión, ok. Y este es el de las tareas. Este significa que tenemos que entregar una actividad. Además también de este lado dice publicado, pero acá de este lado dice fecha de entrega, ok. Aquí te dice la fecha de entrega o la fecha límite de entrega que tienes. Aquí 25 de septiembre, 2 de octubre, 23 de octubre, ok. Ok, ahora, ¿cómo sea simple vista si lo entregué o no? Bueno, porque este ya está en color gris, este ya está entregado, pero este todavía está de un color naranjita o a lo mejor del color que lo configuró tu maestro, pero no es color gris, ok. Entonces está de un color, significa que todavía no lo he entregado. Si yo le doy clic, aquí me da las instrucciones de manera rápida y también dice sin entregar. Si yo le doy clic aquí, dice tarea calificada, ok. Entonces, de esa manera yo puedo saber de manera rápida que he entregado y no. Pero otra manera mucho más sencilla es que en la parte superior te vas a ir a donde dice ver tu trabajo. Aquí donde está ver tu trabajo tienes todo el resumen de las actividades que ha dejado el profesor o profesora para realizar y rápidamente puedes ver las calificaciones. Por ejemplo, este ya delante del trabajo del 23 de octubre y ya me calificó, tengo 10 de 10. Sin embargo, este del 2 de octubre todavía sigue sin entregar y este del 25 de septiembre sin entregar. Este de Juntos Hacemos México me sacó 5 de 10 de calificación. Entonces, si yo quiero ver por qué me sacó 5, aquí viene un comentario, ok. Entonces puedo dar clic en esta tarea y revisar el comentario. Aquí dice que revisa las indicaciones de la actividad. Probablemente yo me equivoqué, entregó una tarea equivocada o alguna situación, no entregué bien mi tarea y ahí me está dando la retroalimentación. Puedo ver que tiene comentarios. Este todavía no tiene comentarios porque si tú no entregas la tarea, el maestro no te puede revisar, aunque hayas subido los archivos. Es muy importante que cuando le das clic a la tarea y le das ver detalles, ¿verdad? Aquí dice que añadamos un archivo y entonces le voy a dar Añadir. Voy a añadir un archivo. En este momento voy a subir mi tarea de esa actividad. Le voy a dar Subir porque la voy a subir desde mi computadora, ok. Y voy a añadir un archivo. Aquí está. Esta es la tarea que realicé. Le voy a dar ahí Abrir para que se añada. Está subiendo. Aquí está. Y entonces le vamos a dar Entregar. Ok. Vamos a dar clic aquí en Entregar. Y ahora sí. Ya una vez que yo tengo mi archivo, entonces le doy Entregar. Y ahora sí ya me lo pueden revisar. Entonces, eso es lo que debes de verificar. Por ejemplo, esta entrega pues va desde el 17 de septiembre y dice fecha de entrega 25 de septiembre, pero no tiene un cierre. Probablemente ahorita no están cerradas, es decir, que ya no te deje entregar. Hay muchos maestros que todavía por esta cuestión de la contingencia están poniendo y los alumnos también se están poniendo al corriente con las actividades y no dejan cerradas las tareas. Es decir, yo sé que se entregaba el 25 de septiembre, pero todavía te doy la oportunidad de entregar tu actividad. Entonces todavía puedes abrirla porque si te das cuenta, este tutorial está grabado el 18 de octubre y el 25 de septiembre todavía pude subir mi actividad. Así que revisa muy bien las fechas que tienes. Ok, ya viste en la parte de ver tu trabajo, aquí ya me aparece tarea entregada, completada, pero lo acabo de entregar. Entonces todavía no me la califica el maestro. Sin embargo, aquí ya aparece mi calificación. Bueno, entonces de esta manera estás teniendo una vista general de tus actividades. Pero también de este lado tienes un menú en el que puedes ver justamente si te das cuenta está de colorcito y es donde se ve todo. Pero también tenemos la parte de tarea asignada. Ok, si nosotros vamos a dar clic ahí, vamos a ver cuál es la tarea que actualmente está en proceso, ¿verdad? De asignación. Es decir, nos la acaban de dejar y todavía no la entregamos. Tareas de vueltas. Dentro de estas tareas vas a ver las que ya entregaste, ya te calificaron y ya está asignada una calificación. Aquí lo podemos ver. Ok, y sin entregar. En este caso me coincide la tarea asignada con la de sin integrar porque es la única que me hace falta. Pero si yo tuviera alguna otra tarea de algún otro momento de la clase que no sea justamente esta semana de actividades, aquí me aparecerían todas mis tareas que yo no he entregado. Muy bien. Bueno, pues espero que este tutorial sea de ayuda para tus clases. Te deseo que tengas un excelente día. No olvides compartir, dar like y suscribirte. Estoy atenta a tus comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.